Sé que estás buscándome en otra vez Y que olvidaste el valor de ser fiel Canté y cruzaste el mar aquel que nos quiso dar Sin darnos jamás la oportunidad Sé que es tarde que la vida es un pie Que por estúpida he vuelto a perder Que aquí en mi soledad enfrentaría la verdad La que odio más y me gusta saber Dime, dime, dime si estoy loca Si no te vi lo que ordena otra Si te se da yo, solo sé la salvabilidad Te quiero y me muero, dime si estoy loca Si es mi castigo, verme así sola Ante la intensidad del solar Siento tan lejos el frío, ese lleno bajo mi piel Ya no me arco y creer Sabor A cumbia Ay, como te quiero Verónica Te imagino enamorado y feliz Pero el amor hoy se ríe Me haría de ti Por una sola flor, abandonaste un jardín Repleto te amo, todo lo hace para ti Dime, dime, dime si estoy loca Si no te di lo que hay en la onda Así que se va, solo si me salva mía Te quiero y me muero, dime si estoy loca Y es mi castigo verme aquí sola De la intensidad y las olas Te siento tan lejos, sigo ese pelo bajo mi piel Tan amargo y cruel